Y sin la Cristina, fútbol club que hoy se enfrenta en esta pretemporada a la agrupación deportiva Cartaya. Otro rival de categoría superior, otro rival de tercera federación. Allá va el envío, cerrado otra vez al primer palo y el gol. Gol, 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 gol del Cartaya. Lo veníamos comentando, qué peligrosos son ese tipo de córneres al primer palo. Bueno, el control estuvo a punto ahí. Tavira ha de liarla, vuelve a recuperar el Cartaya, balón centrado, el control, el remate y el gol. Llegó el segundo del Cartaya. El cañito de Javi Vaz, falta sobre Javi Vaz pero en línea no lo vio. Y sale el Cartaya, se despliega el contragolpe, vaya pase, vaya pase, vaya pase que han metido. El mano a mano ahí con Chus y el tercero. El tercero, gol, 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 gol del Cartaya. Cuidadito con el Cartaya. Vamos a ver ese balón que ha quedado ahí muerto, el disparo y el gol. Ahí está, gol, 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 gol. Gol del Isla Cristina, el primer gol de la pretemporada del Isla. El rebote le favorece a Víctor, 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 que quiere disparar. El tiro de Víctor en dos tiempos. Y ahí el colegiado indica el final. No me puedo quedar con muy malas sensaciones porque sé cómo está el grupo, sé cómo lo estamos trabajando día a día. Sé que estamos cargadísimos, sé que llevamos una carga de trabajo acumulada bastante alta. Es verdad también que el equipo de la segunda parte creo que ha competido mucho mejor. Prepararnos el viernes ya para el partido del domingo que al final es el que de verdad vale. ¡Gracias!